Y dice lo siguiente, el Barcelona se defiende atacando y prepara demandas contra los periodistas por el caso Negreira. Señor Vera, ¿qué opina que el FC Barcelona esté utilizando el tema judicial para condicionar, para asustar a la prensa y que no se le publique nada? ¿De alguna forma esto no es una forma torticera de utilizar la justicia y su derecho del honor? Más bien es una zona torticera y más bien es un ataque preventivo para que no se siga hablando de este caso. Bueno, en principio, el FC Barcelona que tiene todo el derecho del mundo a defenderse como considero oportuno. Pero una manera de evitar que la avalancha que se está produciendo y que es inevitable, por otra parte, porque hay razones de peso para que eso se produzca, pues es efectivamente anunciando que van a poner demandas. Ellos tienen derecho a hacerlo. Y también hay que tener en cuenta una cosa, cuando se producen casos como este, en los que hay un razonamiento de fondo de mucho peso, como sabemos, porque hay hechos que están probados, que son tan de grueso calibre, que efectivamente son incontestables. Pero es verdad que alrededor de todo eso, pues siempre puede haber personas que digan más cosas o menos, o que incluso en algún caso se pueden exceder, desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista de la opinión. Es decir, si hay alguien que empieza a decir de una forma absolutamente desmesurada que esto, pues no sé, palabras de grueso calibre insultando al Barcelona, a la hinchada del Barcelona, a los dirigentes del Barcelona, y eso no está probado, pues el Barcelona tiene derecho a defenderse. Por tanto, yo diría que lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer los periodistas, como todos los profesionales en todos los ámbitos, es contrastar bien todo aquello que publicamos, que todo aquello que publicamos esté basado en hechos, en informes, en aquello que está dentro del sumario, o que se ha contrastado debidamente, para evitar que efectivamente se puedan cometer errores y que puedan ser aprovechados por estos, que realmente quieren hacer eso que usted dice, don Jesús, que es un poco asustar a la prensa para que la prensa deje de informar. Pero si se informa adecuadamente, es imposible que el Barcelona vaya a acoger a nadie.